Hola mi amorcito, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Este día va a ser más bendecido y observa con atención esto que te voy a decir. Ya tengo tu atención, sí. Te pediría algo, por favor. Quiero que prestes mucha atención, sí. Bueno, te lo voy a decir muy bien. ¿Recuerda el día en que nos conocimos? ¿Lo recuerdas? Bien, ahora date cuenta de algo de simple saludo que nos dimos nosotros. Miranos hasta dónde hemos llegado después de ese simple saludito. Recuerda las veces que hemos reído juntos y todas las veces que hemos disfrutado juntos. O cuando hacíamos estupideces que nos llenaban de sonrisa. Y que con simple acciones que hace frente a mí logra hacerme reír. Y esto es lo que siento por ti. No aún no he terminado amor de mi vida. Cuando me abrazas me haces sentir la sensación de que no quiero que me sueltes. Gracias por todo por aconsejarme, escucharme, atenderme. Y sé que tampoco soy el mejor que hay en esta vida. Y siempre me hace sentir viva, libre, genial. Y perdóname si a veces me pongo un poco complicado. Y también tengo mis días malos. Pero la verdad es que aunque no hay estado en tus planes, siempre estarás en ellos. Te amo y siempre has estado ahí para mí y yo para ti. Perdóname, sé que a veces no es fácil soportar y decir, pero Dios como lo hace siempre me aguanta. Y al final siempre logras sacarme una sonrisa. Te amo mi amor.